Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy en La Verdad a Fondo les traemos En los últimos siete años, el Ministerio de Educación ha construido 1,224 centros educativos de los cuales ha inaugurado 1,180. A pesar de todas estas construcciones que forman parte de lo que han denominado revolución educativa, las autoridades del Ministerio están conscientes de que el problema de las escuelas en mal estado persiste. Al deterioro progresivo se agrega que más de 50 ingenieros han dejado las obras abandonadas. Entérese de estas anomalías en escuelas sin 4%. Además, Hace varios años, la población logró que se destinara un 4% del Producto Interno Bruto para el sector educación. Y tras esto, se han desatado las construcciones e inauguraciones de escuelas, incluso en lugares que no son tan urgentes como en otros. En la actualidad, con un año escolar que recién se inicia, la Asociación Dominicana de Profesores denuncia que hay decenas de escuelas en mal estado, algunas en condiciones muy críticas que necesitan la urgente intervención de las autoridades. Nosotros quisimos indagar más a fondo esta denuncia y visitamos algunas escuelas para ver cuál es la situación. Otras imágenes de centros nos la hicieron llegar miembros de la ADP. Veamos. A 30 minutos, en vehículo de Gambita, San Cristóbal, se encuentra El Guasumal, una comunidad de más de 100 habitantes donde el 4% para la educación no llega. Este apartado lugar posee una humilde escuela hecha a base de madera, zinc y piso de cemento. Este centro educativo que llega hasta tercer nivel de la primaria está compuesto por dos aulas, un espacio que utilizan como cocina para repartir los alimentos a los niños y un baño que está ubicado fuera del recinto. Queremos que nos den una ayuda porque aquí están en muy malas condiciones porque nosotros queremos. Si no es la situación, nosotros no podemos hacer más nada. ¿De dónde vienen los profesores a impartir la docencia? Este año, nada más está el director Giovanni porque todavía no le han... no le han asignado los maestros. Entonces, estamos esperando en esta semana que no se está ni dando la docencia porque nada más está él y él es para buscar el agua para toda la cosa. Entonces, estamos esperando que vamos... si no mandan los maestros el lunes, nosotros vamos a bajar el malte al distrito. A ver si no mandan los maestros aquí porque se necesitan los maestros. ¿Dos? Sí. ¿Hasta qué nivel llega eso? Hasta tercero, pero que hay un nivel que es de niños muy pequeños que son así. Entonces, queremos un maestro para ellos y otro para tercero y segundo. ¿Qué ustedes quisieran en esta... o sea, que ustedes quisieran que se construya una escuela? Claro, eso es lo que nosotros queremos, que no se construya la escuela porque esa escuela ya... di que salió el código, pero no han visto por nosotros. ¿Cómo es? No, que ellos no han visto, que ellos vienen y nada más nos ofrecen y no... y no nada, ellos no... no empiezan a construir la escuela. ¿Y el CIN cómo está? ¿Cuando llueve? Se moja. Dígamelo usted, ¿cómo está la condición adentro? ¿Cómo cuando llueve? ¿Qué pasa? Cuando llueve, filtra toda el agua por la base y se moja también por arriba porque eso está muy malo ahí adentro. Vienen muchos ratones y está muy malo eso aquí. Mira cómo la condición, cómo está esa escuela, que es una cosa que no está adecuada como para... para mí. Nosotros lo que queremos es que se construya la escuela. En la escuela, dos profesores imparten docencia a unos 30 estudiantes que a partir de tercer grado deben trasladarse hacia el pueblo de Cambita para continuar sus estudios. Para ello, recorre en diario 15 kilómetros caminando o en motor esta intransitable carretera. Aunque en San Cristóbal pudimos ver que hay varios centros educativos en buen estado, la demanda es alta, por lo que no dan abasto para la cantidad de estudiantes que tienen. Y es por ello que algunos alumnos reciben docencia en pequeños recintos alquilados a pesar de que hace varios años el ministro de Educación aprobó la construcción de una escuela que daría solución a estos casos. Sin embargo, el representante de la ADP en esta localidad denuncia que quienes estaban a cargo de la obra la abandonaron. Hoy, la hierba crece a su alrededor, mientras algunos materiales de construcción esperan por ser colocados. Estamos ante el Centro Educativo Mercedes Muñoz. Aquí está la estructura que se está construyendo para ese Centro Educativo, el cual va a albergar alrededor de 450 estudiantes del nivel medio de nuestro municipio. Actualmente, los estudiantes de ese Centro Educativo están en un espacio prestado. Esta estructura que ustedes ven acá tiene ya cinco años y ocho meses que se empezó la construcción y hace ya más de tres años que está paralizada. El ingeniero no viene, no sabemos qué ha pasado, no sabemos qué ha resultado con los asuntos de los fondos que el ministerio debe suministrar para terminar la construcción de este Centro Educativo. Mientras tanto, los estudiantes se encuentran agrupados en más de 30 por aula, en aulas pequeñas que solamente caben 15 o 20 estudiantes y esas aulas también están divididas con playbook y eso hace que la educación no sea de calidad porque se confunde una cosa con otra. Además, los ruidos de las calles no permiten que tengamos una buena educación en ese Centro Educativo. Las denuncias de varias escuelas que funcionan en mal estado se esparcen por casi todo el territorio nacional, así como la falta de maestros en algunas y la sobrepoblación de estudiantes. En Baní, visitamos el Liceo Secundario Francisco Gregorio Villini. Aquí, el Salón de Actos funciona tan bien como un aula de clases, pues el Liceo excede la cantidad de estudiantes. En este, representantes de la ADP se quejan de la falta de techo en el Salón de Actos, desperfectos en los baños, falta de algunas ventanas y pintura en las paredes y advierten que la estructura es tan antigua que podría colapsar en cualquier momento. En este Liceo se cuenta con alrededor de 3.800 estudiantes en sus dos tandas, lo que indica que no podemos seguir recibiendo más estudiantes porque no tenemos cabida para los mismos y eso ha provocado que tengamos una sobrepoblación y no podamos dar el servicio como pretendemos. Pero, amén de eso, nosotros habíamos venido solicitando la reconstrucción de un liceo para la parte norte que descongestionaría el Villini. Ese liceo se estaba construyendo, estaba en un 90% de construcción. Falleció el ingeniero hace siete años. Tabara arriba de Azua, el inicio del año escolar les sorprendió en medio de arreglos. Al momento de visitarlo, algunos trabajadores se encontraban colocando losetas, mientras las butacas y escritorios estaban a la intemperie. También en la zona sur del país, específicamente en San Juan, los ciudadanos se quejan de que aunque el gobierno ha construido varias escuelas, hay una que ha quedado abandonada por años y es la construcción del liceo secundario de Mogollón, que lleva 14 años detenida. Al norte del territorio nacional, las quejas también dicen presente. El año escolar lo trabajamos en el liceo Onésimo Jiménez, en calidad de préstamo por dos meses, hasta que el centro estuviera terminado y entregado para recibir a los niños. Sin embargo, pasó un año, va a iniciar el año escolar 2019-2020 y mira las condiciones peor todavía, porque ahora descobijaron el techo totalmente. Estamos hartos, como buen dominicano, de tantas promesas incumplidas. Ya tenemos un año y pico bastallando sobre eso y solamente vienen, no dejan a media y nada. Mira en las condiciones que estamos y nuestros hijos no pueden empezar nuestro año escolar. Aquella área donde estábamos trabajando el año pasado, no está habilitada para nuestros niños porque son pequeños. Y nosotros queremos la escuela. Necesitamos una escuela digna, la sociedad necesita una escuela digna para trabajar. En Santiago, visitamos el centro Emilio Prudón, en el cual el año pasado no se pudo impartir docencia porque desmontaron el techo para su reparación. Sin embargo, esos trabajos fueron dejados abandonados y a la fecha se mantiene esa condición. Las denuncias de escuelas en mal estado nos siguieron llegando de la mano de representantes de la Asociación de Profesores en distintos puntos del país. En Río San Juan, recibimos imágenes de una escuela ubicada en el sector La Tierra. La que nos informan, hace unos cinco años comenzaron a construir, pero los encargados de la obra la abandonaron. Los niños tienen que trasladarse, la mayoría, al pueblo que le quedan más cercanos a Río San Juan y los demás que pueden llegar hasta los cursos bajitos se quedan ahí en la escuelita, pero la mayoría tienen que trasladarse a la escuela del pueblo por causa de que esa escuela no han podido finalizarla y nadie sabe decir una cosa segura de ella. En las terrenas está la escuela Félix Sosa, en la que según nos reporta el representante de la ADP, Jorge Suriel, los padres tuvieron que habilitar un espacio en una casa que le prestaron para que los niños pudieran estar. La vivienda está al lado de una gallera, por lo que afirman el ambiente no es el adecuado para impartir docencia y aquí también solicitan la intervención de las autoridades. Aquí hay ranchetas, aquí hay cayéndose en barrancos, aquí hay comedores que tienen desde el 2014 que no empezaron y no lo terminan y así por el estilo. Tenemos aquí muchos problemas de eso. También en las terrenas en la comunidad La Barbacoa está la Escuela María Álvarez. Esta escuela está compuesta de madera, bloc y techo de zinc. Cuando llueve nos reportan que los niños deben amontonarse en una esquina para que la lluvia que cae dentro no los moje. En este video se ve la urgencia del problema. Asimismo la Escuela Casa de los Niños y el Liceo Antonio de León la Antigua en donde nos indican, un pedazo del pañete del techo casi aplasta a un estudiante. Reportan además filtraciones y grietas en las paredes. En Santo Domingo abogan porque se concluya la construcción de las escuelas especial y la profesor Juan Bosch, las cuales tienen 3 y 5 años en reparación respectivamente. En la escuela especial nos reportan que este fue el panorama del primer día de clase. El agua de lluvia llenó las calles dificultando el paso de los estudiantes. En Tamayo, los profesores también nos reportan un panorama difícil para el correcto desarrollo de la docencia. En la Escuela Básica Juan Pablo Duarte hay varias aulas operando debajo de árboles porque el techo se está cayendo desde hace dos años. Mientras que en la Escuela Básica Máximo Gómez, el techo comenzó a desprenderse por lo que los padres temen enviar a sus hijos. En adición, destacan que la Escuela Antonio Dubergé, ubicada en la Comunidad de Honduras, tiene más de 15 años en construcción, por lo que los estudiantes tienen que tomar docencia en la instalación sin terminar. En un video que nos envían, se ve el piso en tierra y las paredes sin pañete donde colocan la pizarra. Además del deterioro en las escuelas, una situación que se ha sumado es el hecho de que a muchos ingenieros el ministerio les ha entregado dinero y no han honrado su compromiso dejando la obra abandonada. Al regreso veremos qué dicen los representantes del Ministerio de Educación. Hay una situación con unos ingenieros que excedieron unas adendas de un 25% que corresponde. No es que el ministerio le adeuda. Es un asunto de que el ministro Antonio Peña Mirabal tiene que verificar bien de que estas adendas hayan sido debidamente completadas. Escuelas en mal estado que esperan la atención urgente de las autoridades. Ingenieros que abandonan las obras. Veamos qué solución dará educación a estos casos. Debemos admitir que ciertamente existen algunos planteles escolares que por el tiempo que tienen en funcionamiento tienen ciertos deterioros. No obstante a esto, desde el Ministerio de Educación se transfiere a las juntas escolares de todo el país determinadas sumas de dinero para mantenimientos menores. Esto es para reparar baños, pinturas. Sumado a esto hay todo un proceso de mantenimiento ya más profundo y acá tenemos la prueba de unos 38 planteles escolares debidamente señalizado con sus direcciones, los cuales fueron intervenidos a raíz de concluir el pasado año escolar. En los últimos siete años, el Ministerio de Educación ha construido 1.224 centros educativos con 20.978 aulas que beneficiarían a 665.420 estudiantes, de los cuales han inaugurado 1.180. A pesar de todas estas construcciones que forman parte de lo que han denominado revolución educativa, las autoridades del Ministerio están conscientes de que el problema de las escuelas en mal estado persisten. Claro, hay una cantidad de escuelas que funcionan en estas condiciones y es por esto que cada día, cada día el presidente Danilo Medina está inaugurando centros. Precisamente en este mes han sido inauguradas alrededor de 40 centros y ya al momento de estar siendo difundido este espacio se va a llegar prácticamente a las 50 nuevas escuelas solamente en este mes de agosto y tenemos pendiente de entrega una gran cantidad en todo el territorio nacional precisamente para esto, para satisfacer esa necesidad de aulas porque es creciente cada día el número de estudiantes que se suman a las escuelas públicas. En este año, dijo, el Ministerio de Educación planea entregar unas 50 escuelas que están en proceso de terminación en distintos puntos del país. Pero el mal estado en las escuelas no es el único inconveniente que en la actualidad enfrenta educación en torno a los centros educativos. Varios ingenieros se encuentran con obras detenidas en espera de que las autoridades le depositen los recursos para terminarlas. Lo que estamos esperando simplemente es que se nos entregue el dinero de la línea de crédito de educación que ya es para esta semana. Ya tengo todos los camiones hablados, todas las cosas, todo seteado para empezar a tirar caliches y empezar a trabajar con la parte externa. Yo debo que no debe ser más de dos meses. El ministro Antonio Peña Mirabal reveló que cuando llegó a la cartera educativa en febrero pasado encontró deudas a los contratistas que superaban los 3 mil millones de pesos, de los cuales han logrado pagar más de 2 mil millones. Hay una situación con unos ingenieros que excedieron unas adendas de un 25% que corresponde. No es que el ministerio le ha deuda. Es un asunto de que el ministro Antonio Peña Mirabal tiene que verificar bien que estas adendas hayan sido debidamente completadas. Sabemos que en la mayoría de los casos estos ingenieros han cumplido y ha sido a requerimiento del mismo ministerio que han excedido esta adenda. No obstante, recuerden ustedes que el ministro Antonio Peña Mirabal tiene apenas 4 o 5 meses en el cargo. Entonces ha heredado una situación y hay comisiones que están verificando que estos levantamientos que han sido realizados tanto por obras públicas como por la OISOE estén correctos para luego el proceder a honrar estos pagos. En ningún momento desde el MINER se pretende no cumplir con los mismos. Ahora, hay un aspecto legal que limita al Ministerio de Educación a que solo puede pagar la adenda a un 25% que se exceda al presupuesto original. Por otro lado, están los casos de ingenieros a los que el ministerio les ha entregado dinero y abandonan la obra sin cumplir su compromiso. Ya el ministro Antonio Peña Mirabal ha dado la voz de alerta de más de 50 ingenieros que han incumplido los contratos para los cuales participaron en concursos, ganaron y luego de tomar parte de la línea de crédito de los recursos que fueron desembolsados, estos han dejado las obras abandonadas. Precisamente, en el día de ayer estuvimos en Pantoja, donde la comunidad reclama aulas y se debió alquilar un colegio para que 359 niños, niñas y adolescentes puedan iniciar el año escolar. Y cuando nos apersonamos al lugar, enviados allí en comisión, detectamos que dos centros, tanto una escuela como un liceo, que están en la comunidad, en la redención, ambos estaban paralizados. Uno con 20 días de paralizado y otro con más de dos años. Ambos casos están en más de un 75% avanzada la construcción, lo cual representa un crimen para el sistema educativo y para los dominicanos y dominicanas que pagan cada día sus impuestos de que estos ingenieros hayan iniciado estas obras y las hayan dejado abandonadas. Las autoridades del Ministerio de Educación trabajan en la estructuración del expediente para proceder en las próximas semanas con el sometimiento de estos ingenieros que han incumplido con su compromiso. Esperemos que la situación de las escuelas que están en deterioro pueda ser atendida lo más pronto posible para que los estudiantes puedan estudiar en ambientes favorables.